¿Sabes quién es Manuel Uruchurtu? En Bahía de Quino, se instaló un ancla en honor al hermosillense. Manuel Uruchurtu fue el único mexicano a bordo del Titanic. Uruchurtu cedió su asiento en el bote salvavidas a una mujer inglesa, cejido de pedirle a la dama que buscara su familia en México y les explicara lo ocurrido. Por eso ahora es conocido como el héroe de la caballerosidad. Encuentra el ancla en el muelle y deja tu candado.